Diversos medios deportivos australianos aseguran con firmeza que la generación dorada de la selección peruana que tantos récords y buenos resultados consiguió durante los últimos años, es cualquier cosa porque no estuvieron a la altura en el último repechaje. Durante las más recientes horas, se viene conociendo en las redes sociales que los andan más contentos que Antauro Humala saliendo de prisión tras cumplir su condena de casi 20 años, por lo que están tirando hartos dardos contra la bicolor al no haber estado a la altura de conseguir una clasificación al mundial en el campo de juego y que ahora lo queremos hacer por un reclamo. Sin pelos en la lengua y sin importar lo que pueda generar a nivel internacional, reconocidos diarios y programas de televisión en Australia revelan que la tremenda camada de jugadores de la blanquirroja durante el último tiempo no es nada del otro mundo, no dan la talla cuando se les necesita y andan más pendientes de los escándalos en lugar del fútbol en sí. No contentos con generarnos una de las tristezas y penas más dolorosas en la historia de la querida selección peruana, ahora nuestros amiguitos australianos quieren desmerecer el excelente equipo que formó Ricardo Gareca durante los 7 años. Con algo de mala leche y sin pensar en las consecuencias nos tiran barro como si fuéramos cualquier cosa y solo porque tienen un arquero bailarín que más le interesa posar para las cámaras en lugar de andar preparándose para la copa del mundo. En conclusión, los Cristian Cueva, Pedro Galese, Renato Tapia, Yoshimar Yotun, André Carrillo y Gianluca Lapadula nunca hicieron nada por la blanquirroja y ahora solo porque así lo dicen desde lejano Australia son cualquier cosa y jugadores que nunca han dado la talla por el simple hecho de habernos vencido en una tanda de penales. Es importante recalcar que estos peculiares comentarios que llegan desde el extranjero también se deben a que en estos días creció aún más la posibilidad de que la bicolor pueda acceder a la copa del mundo por medio del caso Byron Castillo y por ello es que los medios soqueros aprovecharon la situación para lanzar sus bombas al sentirse recontraseguros en Qatar 2022. Hoy, que ya se sabe que dicho escenario no será posible, tampoco es que los australianos piensen en retractarse o algo por el estilo, ya que consideran que no fuimos capaces de vencerlos cuando supuestamente hablamos de más antes del repechaje y nos creíamos la gran cosa. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Por qué crees que los medios australianos aseguran que la generación dorada de la bicolor es cualquier cosa? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.